Ustedes tienen que estar claros que nosotros matamos la liga en la música Y en la calle también no se hagan Hablale Ribera, tienen que orientarse porque no orientan Me toca orientarlo y de pronto abuso Activo 24-7 esperando que se caigan un par de caretas El que es hombre se respeta juega vivo con el que siempre se hace llamar hermano Que en la calle te resbalas y te estalla en la clopeta Siempre jugando cuatro ojos, bendición a la cucha por si no vuelvo Criterio siempre porque en el pedazo hay mucho puerco El que no me creía lo tengo creyendo y que la muerte me resuelva porque si no le resuelvo Yo no acompaña donde vamos, bendición a mi hermano Guerra nos evitamos, si toca matarnos nos matamos Yo soy la pela, puta pauta, tirense media docena Pa' llegar aquí le falta ninguno de ustedes suena Solitos se colocan la condena Pues mis lobos andan a CT solo esperando la luna llena Los leones que se comen hasta hienas Tírense en cabrones pa' que vean como los queman Mis películas no salen en cinema Y si me pongo para ustedes les tumbamos el sistema Rrafagazo pa' todo el que no creyó El último que roncó la movie se le cayó Si tu gata me mira dime que puedo hacer yo Me canté parte de versos y mi palabreo la conquistó Si no me guayan los guayos están claros que yo nunca fallo No le aguantan el trote a este caballo con mis rayos los rayos Y el que se me ponga de grosero sin presión en la cabeza es el astallo Ustedes no pueden botarme y el que me bote lo fulmino El E.W.A. protege mi camino Yo sé para qué nací Porque por la forma en la que crecí Hablé con Dios y vi cuál era mi destino Yo no voy a acompañar donde vamos Bendición a mis hermanos Guerra nos evitamos Si toca matarnos nos matamos Ve pero entonces sabes que dos pina Comeme la pizza que me ha cambiado el flow Ya está usted no le meten a decir esta forma Yau No le bajamos papi La calle no es un juego Pero si te atreves yo juego Tanta goma que me despego Ustedes siempre amenazando por redes Los veo en la calle y se me hacen los ciegos Si no me pego al diablo yo se la entrego A más chimba yo le bajo el ego Tengo una cuarenta pa'l primero Que de cara a probarle que aquí sí resolvemos Los míos son contados malos hs y en la calle nos vemos Hablan a mis espaldas pero de frente no sostienen lo que están diciendo Tu mujer tirándome al dijen quiere que vea como ella me está presumiendo Pero no miro pa' abajo y si miro es pa' ver como ella se lo está metiendo Chica me aplaudé como f... No, ahora cabecía como cristiano A tu baby lady tan duro en mi pieza que en su nalga quedó marcada mi mano Yo los pinto con brecha Quieren guiriar tan solo deme en fecha Tu novia me responde las historias pero no me sigue para no levantar sospechas Va todos para afuera les muestro mi flow y les cause ceguera Ustedes roncan con numerogenista pero los números míos están en la billetera Dejen la temblequera pa' llegar acá deben pasar frontera Y la pista me tiene miedo porque sabe que si me monto le hago lo que yo quiera Si no es Gucci es Nike, si no es Nike es fila Ya todos me tiraron entonces pónganse las pilas Ya me crecí entonces ya no respondo si me tocan por dios se les va hondo Todos se caen si me les propongo y si tu mujer se pone se lo pongo Chica no me importa y le que yo me elimine Tenemos más películas que el cine hoy la corta no me han dado y lo más probable es que pa' la cara se destinen Yo ha adelantado flu tiktok ustedes atrasados como el vine Ninguno puede hablarme de letras cuando soy el que la define Las leyes soy yo que las rige, yo soy la bestia se los dije Revísale el cielo a tu baby que por ley que me siguen hije No son reales, solo fingen ustedes desorientados soy el que los corrige Le metemos más que ustedes, eso es lo que les aflige Y ellos hablan pero es menos lo que hacen a lo que opinan Ninguno de ustedes les mete, solo se montan en un beat y riman Aléjese de mi lado, todo el que no aporte su falsead me contamina La humildad hacia el ser humano y presumirla lo arruina Y si no es Gucci es Nike, si no es Nike es Fila Tu baby no es modelo pero en mi cuarto es Fila Ustedes no son reales, eso se les nota en la pupila Quieren flow se les alquila, quieren meterle así a CHP como yo acá en fila Yau, no le bajamos papi, dime Paul Los elegidos Rivera, los del futuro, ustedes están viejos pa' esto La JL papi, esto es la hermandad, ellos saben ya Ospina Records, Kaos, The Producer